El fallo de la Suprema, que Valida ha logrado en primera instancia, es de mayo del 2012, y ahora esta solicitud de embargo para requerirte al pago de los 7 millones de pesos, bueno, te está dando un plazo de un año justamente para que lo... Exactamente. Lo que pasa, mira, pasan varias cosas. Eso era una demanda civil, ¿ya? Que son cuando la persona siente que ha sido deshonrado públicamente. Yo no he pagado porque mi abogado, que apareció ahí en Nancalderón, quería llegar hasta las últimas consecuencias del cuento, porque en lo que ellos hicieron en el juzgado hubo perjuro, hubo gente que fue de testigo siendo el círculo íntimo de Camilo Haga, cosa que no podía ser porque lo que tenían que probar era que a él le había venido una tremenda depresión con esto que yo había dicho, entonces tenían que ser elementos de trabajo o personas que lo habían visto en alguna parte o algo así. Pero mira, la verdad es que cuando se murió Felipe en ese desgraciado accidente, yo tenía claro que iba a perder, porque hasta ahí no había un fallo y Nancalderón también me dijo, tienes claro que vamos a perder. ¿Por qué es imposible ganarle un muerto en esto? O sea, tú tienes claro que a mí me hubiera gustado luchar el cuento, pero con la otra persona obviamente viva, con la posibilidad de hablar, porque en el minuto yo traté de hablar con él, él no quiso, lo llamé a su teléfono después a la secretaria del Buenos Días, pero nunca lo creé que habláramos, para clarificar por qué había dicho lo que yo dije. Pero nunca sucedió eso. Desde el momento en que hiciste esas declaraciones, desde que formulaste esas declaraciones... Es que esas declaraciones fueron parte de una conversación que hubo en el SQP, a propósito de una entrevista que le habían hecho a Francisco Camiro Haga en las últimas noticias, y donde había un cuadrito chiquitito que decía, le preguntaban por qué creía que Felipe no se había casado, y él decía que porque las mujeres con las que había poleado tenían la culpa. Entonces de ahí partió la conversación, por qué Felipe dijo esto, y en eso la Pamela Giles que estaba en el panel dice, oye, por qué este Francisco Camiro Haga, que es conocido, es diseñador, sale como cada 10 años en una entrevista, porque yo lo vi, dijo el 98, y ahora de nuevo, y ahí empezó la conversa. Ajá, y tuviste esta... Fue dentro de una conversación del programa. ¿Qué fue textualmente lo que dijiste? Fue a propósito de que el hermano tenía en sociedad con Felipe un restaurante, ahí donde están todos los restaurantes en el borde de río, y que lo había cerrado y se iba a ir con su pareja a Francia. ¿A Francia? Sí. Después volvió al poco tiempo. ¿Y tú justificaste este viaje señalando que a Felipe le molestaba que... Sí, exactamente. ...que Francisco estuviese en Chile? ¿Y eso tenía un fundamento? Porque usted señala ahí que la injuria y la calumnia... Yo nunca digo cosas sin fundamento, Álvaro. Yo le rogaría a la gente que leyera el fallo, porque hay un párrafo bien destacado en ese fallo, en que dice que no es importante si lo que yo dije es verdad o mentira, que lo relevante es lo que sintió la persona de la cual se dijo. Y por eso yo dije que me parecía una mordaza para los periodistas, lo quiero explicar porque si no me parece como que yo estaría diciendo que las injurias y todo. No, esto es una demanda civil, no es una querella por injuria o calumnia, es una demanda civil. Eso es distinto. Y lo que estoy diciendo es que eso es una mordaza porque, supongamos que tú fueras un estafador muy... Y yo dijera públicamente, tú podrías demandarme porque públicamente te he dejado mal. Pero es una demanda civil a propósito de un delito penal, que es el de injuria y calumnia, cuando se entiende perjudicado la honra de una persona. Sí, claro. O sea, no es una demanda civil independiente del tipo penal. En la sede penal se establece que hubo injuria y calumnia, y fíjate que si tú eres capaz de probar en tribunales que lo que has dicho es verdad, no existe el delito de injuria y calumnia. No, estás equivocado. Estás equivocado. Estás equivocado. A mí nunca me llamaron, yo nunca pude hablar ni decir por qué había dicho lo que dije. No, estás equivocado. No, perdón. La demanda... No estoy equivocado. No tienes que demostrar que es verdad. Si lo que importa es que la persona, la cual se dijo eso, se sintió perjudicada en su honra. Si es verdad o mentira, no tiene ninguna importancia. No, porque la ley de prensa... Suponte que tú fueras un estafador, pero la mayoría de la gente no supiera, y yo en un momento te digo, ah, tú eres un estafador, tú te podrías querer hacer esta demanda civil en mi concha y la podrías ganar. Porque yo te denosté públicamente, aunque sea verdad. No, pero en ese sentido sería una mordaza. Pero la ley 19.733, que es la ley de prensa de libertad de expresión, le da a los periodistas amplia libertad para informar sobre hechos que constituyan interés público, que tengan connotación de interés público. Pero también hace responsable a los profesionales de la prensa, y a los que no lo son, a los que ocupan un lugar como, por ejemplo, esto, donde estamos dando información y donde opinamos también, les da la posibilidad de informar, pero responsablemente. Te vale decir, siendo capaces de dar razones de los dichos. Entonces, en este caso, no te habrán llamado, no habrás tenido la posibilidad de hacerlo, pero, por ejemplo, en este caso que tú señalas que hay perjurio, yo entiendo que había la posibilidad también en el proceso de tachar a estos testigos. Es decir, ¿sabés qué? Estos testigos tienen demasiada cercanía con la persona de los vendidos. Por lo tanto, taches a los testigos. ¿Por qué no se tacharon los testigos tampoco? Porque aparecen después, porque no te dan tampoco eso, sino que después, cuando viene el fallo, tú conoces quiénes declararon, no antes. Pero entonces acá tendría que haber habido, no sé, pues, casación, algún tipo de nulidad del juicio, porque el debido proceso... Bueno, en eso estaba Hernán Calderón. El que se cansó de este cuento fui yo. Pero ¿sabés por qué, Álvaro? Porque esto se ha prestado para que la gente diga cualquier cosa. Entonces, en el buenos días a todos que se han sentido como tocados ellos por este cuento, empiezan a decir unas cosas espantosas. Fabricio, la semana pasada, dijo que ojalá le den 20 años porque es un mentiroso. De mí, desde que llegué de Brasil, me ha tratado pésimo. Dijo que yo le pegaba a mi mujer. Yo jamás he hablado de Fabricio. Entonces, te fijas que se empieza... Entonces, eso me tiene agotado. Agotado, además, porque desgraciadamente la persona se murió. Y se murió a los 44 años cuando tenía un gran futuro y todo. Entonces, tú dices, no, esta cuestión ya no, no. Te fijas, o sea, desgraciadamente pasó así. Desgraciadamente no hubo la oportunidad de volver a conversar, de aclararlo. No hubo nada. ¿Cómo te sientes con eso, Ítalo? Me siento mal. Es pésimo porque, no sé, a nadie le hubiera gustado que esa persona se muriera. Te fijas, tener la oportunidad de haber hablado nuevamente con él, de saber por qué yo había dicho eso, de dónde había nacido. Tú además trabajaste con Felipe. Yo trabajé mucho con Felipe. Yo estuve en el pase lo que pase más de tres años. Mira poco. Fui jurado en Viña el año 92, cuando él también fue jurado. Cuando hubo toda esta cosa con la Lucero y todo el cuento. Yo trabajé mucho con él, conversé mucho con él. No voy a decir lo que ha dicho un montón de gente que sí ser amigo. Ser amigo de Felipe era muy difícil. Porque Felipe era una persona muy reservada de su intimidad, muy cavernícola, diría yo. En el buen sentido de la palabra, él quería estar con sus animales, con su cos, tranquilo. Tenía pleno derecho. Tenía pocos amigos. Tenía amigos como el Kiwi, ¿no es cierto? Como el director que hace un poco... El Daniel. El Daniel Saúl. Daniel Saúl. También tenía, te fijas, pero pocos. Muy pocos. A mí me ha extrañado toda la gente que se suma después a decir que era amigo. Porque realmente él era de muy pocos amigos.